Con facilidad, olvidamos lo grandioso que es estar vivas. Cada mujer que atraviesa un cáncer de mama tiene una historia de fortaleza y esperanza para contar. Jamás lo di mirar al miedo con tanto coraje jamás ganar una partida tan salvaje y yo aún llevo en tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas que apagarte jamás cañar tantos tormentos y desastres y tú otra vez cambiando lágrimas por aire. Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto de valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto de poder que está en tu mente corazón por siempre serás bien ¡Ele, Mirela! ¡Ele, Mirela! ¡Ele, Mirela! Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte jamás te oí contar atrás de un solo paso y a mí me duele no saber cómo imitarte. ¡Ele, Mirela! Se puede robar todos los lujos del que tiene ¡Ele, Mirela! ¡Ele, Mirela! Y nunca llegaría a parecerse que tu corazón por siempre serás bien Mierla, Él Mierla, Él Por siempre serás miembro de ti.